...hoy venimos a decirle a los madrileños... ...que objetivo cumplido... ...cuando dijimos que íbamos a ampliar en 50 nuevas estaciones... ...que íbamos a ir más allá de la M30 en 5 distritos... ...a lo largo de este año era un propósito difícil... ...pero que con el esfuerzo y el trabajo se ha acabado consiguiendo... ...y por tanto le podemos ofrecer en estos momentos... ...a los madrileños una malla de desplazamiento... ...mediante sistema público de alquiler de bicicletas... ...como pocas ciudades europeas, como muy pocas capitales europeas... ...pueden disponer, estamos hablando de más de 260 estaciones de bicimad... ...a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid... ...y ya estamos trabajando por supuesto para seguir fortaleciendo... ...para seguir creciendo, para seguir en este compromiso... ...con la movilidad sostenible, con la sostenibilidad... ...que es una de las señas identidad irrenunciables... ...para la ciudad de Madrid.